Everybody don't know how we are, fami I will never sell you all for nobody Anything you need, you know what's up, me? I'll be Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real, yeah El amor que sentimos tan real Lo protejo de toda la oscuridad Yo lo libre de toda la maldad Que no pasen por la necesidad Cuando tú me necesitas y llamas Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Cuando me miró, se sintió tan real Que te hiciste tan real Cuando me miró, me miró, me miró Me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro Te levantaré sin que tú me lo pidas hasta la otra vida Y al igual que yo, yo sé que tú también a mí me cuidas Cuando tú me necesites llamar Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí Para ti Cuando tú me necesites llamar Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí Para ti Al igual que un amor Se siente tan real Cuando me miro Se sintió tan real Aunque no es amor Se siente tan real Cuando me miro Se sintió tan real Que tú se estalló If this is not love They never care They never care They never love me They never love me You come around Come shoot me What love me I want to tell you That you got a rider forever If you're riding Stand firm by your side Never sliding No matter what the timing Cuando tú me necesites llamar Que yo siempre estaré aquí Que yo siempre estaré aquí Me miro Me miro Me miro Me miro Me miro Break Me si palliram Tato